Música ¿Quieres aprender a hacer estas galletas con solo 3 ingredientes? Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal Yo La Postre sin más Hoy vamos a preparar unas galletitas super fácil y deliciosas Con solo 3 ingredientes, vamos a usar 3 cuartos de taza de manteca vegetal 3 cuartos de taza de mermelada o de durazno 2 tazas de harina de todo uso, yo estoy usando esta, así que vamos a empezar Aquí miren, la vamos a aplastar muy bien Música Música Pueden revolver la mezcla con un batidor de globo o con la batidora como ustedes gusten Miren, aquí yo le estoy agregando colorante amarillo pues para que agarren un colorcito las galletitas y se vean amarillitas Pero si no quieren ponerle pues no le pongan Yo usé mermelada de durazno y tenía pedacitos de durazno, así que queda perfecto Aquí estoy agregando 2 tazas de harina de todo uso Vamos a revolver ahora si esto muy bien con nuestras manos muy bien limpias Vamos a revolver todo esto muy bien para que estas galletas queden pues bien ricas, bien deliciosas Y no van a creer que solamente con 3 ingredientes, con solamente la manteca, la mermelada y la harina Aquí miren ya tengo mi mezcla lista, la meten al refrigerador por 10 minutos Antes de hacer sus galletas la van a meter al refrigerador 10 minutos A que la masa repose Luego la sacan y ahora si vamos a empezar a hacer nuestras galletitas como si fuéramos a hacer unas gorditas Nomás que a mi me gusta ponerles con la misma tacita medidora como unas marquitas ahí para que se vean pues bonitas Ya cuando hace uno sus galletitas así, miren, las pueden hacer nada más así O pues les digo con la tacita ponerle así y marcarles Le van a agregar azúcar arriba o yo aquí a una le puse azúcar arriba y a otra les agregué como grajeas Pero eso si ustedes quieren, eso es nada más si quieren, si no, nada más les ponen azúcar arriba y quedan igual de buenas La verdad que quedan muy ricas, muy fácil de hacer y con muy poquísimos ingredientes Espero de verdad que se animen a preparar estas deliciosas galletitas Pueden usar la mermelada de fresa, de uva, cualquier tipo de mermelada de cualquier sabor que ustedes quieran hacerlas Quedan bien ricas y miren aquí les agrego azucarito O también le pueden agregar, les digo, las grajeas Eso si ustedes quieren, si no, pues nomás pongalas con la pura azucarita arriba Y después de 16 minutos mis galletas ya están listas Miren aquí se las presento, quedaron bien bonitas estas galletitas Y en mi horno les digo que se llevaron 16 minutos Depende de cada horno, a lo mejor en el de ustedes se puede llevar más Pero este depende cuando ya las vean cafecitas de arriba, pues ya están listas Y aquí las vamos a dejar en una parrilla El resultado final de nuestras galletitas con solo 3 ingredientes Con mermelada de durazno Y nos salieron 3, 6, 7, 8, 9, 10 galletitas de las 2 tazas Yo las hice un poquito así grandecitas Miren, estas son las que le puse el azúcar arriba Esto les puse unos grajeas para darles un poquito de color Pero quedaron súper suavecitas, miren Están esponjaditas, se esponjaron bonito también Y miren de atrás Miren, tienen pedacitos La mermelada tenía pedacitos de durazno Miren Tenía pedacitos de durazno aquí Y le da el sabor No están dulces empalagosas Están riquísimas Ahí en la cajita de información les voy a poner todos los ingredientes Son solamente 3 ingredientes 2 tazas de harina 3 cuartos de taza de manteca vegetal Y 3 cuartos de taza de mermelada De su preferencia De fresa, de uva, de la que ustedes quieran Y yo le puse un poquitito de colorcito Para que salieran un poquito amarillitas Y pues miren, miren Miren Que un... Está delicioso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!